Un transporte que nos lleva, nos lleva Un funiculá de eso, que va para arriba, ¿no? Funiculí, funiculá, funiculí, funiculá ¿Ves como si llegábamos abajo? Sí Estamos chiringues A ver si los veo, porque ahí están En la plaza de la iglesia Míralos, ahí están Ahí detrás de la escultura Ah, míralos ahí Detrás de la escultura Ah, no, 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 no ¡Siné, con el policía! ¡Liva y mi st Vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vueltita Yo estoy diciendo como quien no ve las cosas, yo como los actores que están aquí Vamos a empezar por locura, vamos a empezar por locura Ya se marco para un navale, no se apena a tu salud La batalla yo no la traigo a ti, es que si la voz no me domina a ti Me domina a ti, me domina a ti, ya batalla yo no la traigo a ti La batalla yo no la traigo a ti, ya batalla yo no la traigo a ti Me da la cocina y no la traigo a ti ¿Qué se da? Ya, ya, si te sirvo linito No, 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 que ya sepa como que a ti ¿Dónde está metido? ¿Dónde está metido? ¿Dónde está metido? ¿Dónde está metido? ¡Míralo! ¡El carrito del lado! ¡El carrito del lado está acá! ¿Dónde está metido? ¿Dónde está metido? ¿Dónde está metido? ¡Venga! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No! ¡No! ¡Míralo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es siempre de allá! ¡Ya sé, Ringo! ¡Háganle el nombre! ¡Ay, mi tela de... ¡Ay, mi hija Mari! ¡Pepe! ¡Ay, mi hija Mari! ¡Ay, mi hija Mari! ¡Ay, mi hija Mari! ¡Pero es que... ¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¿Es... ¿Qué? 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 Venga, pa.